De otra parte, el precandidato al Consejo de Tuluá, Javier Jaramillo Giraldo, se adhirió a la campaña a la alcaldía de John Jairo Gómez Aguirre. Javier Jaramillo Giraldo llega a la campaña de John Jairo Gómez para aportarle su juventud y sus ganas de llegar al Consejo para hacer propuestas frescas y diferentes. Una buena decisión, también en coherencia con la doctora y con el movimiento Nueva Generación, de la doctora Clara Luz Roldán, en conjunto con nuestra gobernadora, la doctora Dilian Francisca Toro, y pues estamos con todo el entusiasmo, nos unimos a la campaña del doctor John Jairo Gómez, vamos por la alcaldía y pues también por nuestro Consejo, que es nuestro proyecto. Javier Jaramillo Giraldo se define como lo que se dice popularmente, un joven bien preparado. He tenido la oportunidad y estoy preparado para asumir el cargo de concejal en el municipio de Tuluá, pues tuve la oportunidad de estudiar gobierno, relaciones internacionales, posteriormente una maestría en gobierno, y esos son elementos que me permiten saber cuáles son las decisiones que se toman allí. Y en cuanto a experiencia, también he tenido la oportunidad de estar en la gobernación, en temas de finanzas, en temas de desarrollo económico, de cooperación, y también he estado en el área de salud. Entonces son elementos que me permiten llegar al espacio del Consejo Municipal con conocimiento, con capacidad, y hacer por el municipio, a convertir a Tuluá en un polo de desarrollo regional. Les cuento, realmente yo también soy joven, tengo 28 años, y hablarle a los jóvenes no es fácil. Yo soy joven y cuando le hablo a otro joven no es una tarea fácil. Pero el caso es que hemos podido entrar entre los jóvenes, hemos podido sensibilizarlos de alguna manera sobre la importancia de la participación de los jóvenes en política. Porque es que si nosotros empezamos a tomar esas decisiones, pues no estaremos repitiendo la historia. Pienso que es el momento de los jóvenes, y sobre todo, no solo de los jóvenes, sino de los jóvenes que tenemos capacidad de llegar a ese espacio a saber qué es lo que se hace. ¡Gracias!